¿Qué es la mejor manera de aprender inglés? Vivir un año fuera de tu casa y yendo a otro instituto con nueva gente y todo diferente. Es la mejor manera de aprender inglés. Si no es la mejor, es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Yo creo que nunca se me va a olvidar. Todo lo nuevo te ayuda a aprender. Me parece una aventura. Cuando vienes aquí, aunque vienes a aprender inglés, parece que es algo secundario, es algo que viene por instinto. Es un año que está bien empleado. Notas claramente que te has integrado cuando a los tres meses te das cuenta de que estás soñando en inglés. Es una herramienta y una puerta. Te da la puerta a conocer más gente. Apreciar lo que la gente hace por ti y la ayuda. Aparte de conocerme yo a mí mismo, vuelves con mucha seguridad. Notamos ser más que nos ha con sus padres, con sus amigos. Mucho más autónomos, mucho más responsables. Interiormente te haces vengalos. Todo lo que aprendes de aquí y lo que aprendes de ellos, todo te sirve para la vida. Empiezas a entender cómo es la vida de verdad.